Calatayud es una de las 16 sedes en las que se celebra exámenes para conseguir 1.800 plazas de guardia civil. En total son casi 37.000 aspirantes de los que 1.900 examinan hoy y mañana a la cabero en la ciudad bilbilitana. En Calatayud los hoteles han colgado este fin de semana el cartel de completo. Nos cuentan que esta ciudad es destino de exámenes, porque aquí tanto hoteles como bares y restaurantes notan mucho también los de la UNED y los del ejército. En esta Academia Logística el movimiento ha comenzado sobre las 7 de la mañana. El primer examen ha terminado a la 1 en punto, a la misma hora aquí que en las otras 15 sedes donde se presentan esos 37.000 opositores. A la salida del examen hemos visto caras de nervios, comentarios entre compañeros sobre cómo habían ido las respuestas. De los 1.800 que se presentan muchos son familiares de guardias civiles o militares y otros no tienen nada que ver con el cuerpo. Pero todos tienen algo en común. Dicen que esta oposición es una oportunidad y que si no lo consiguen ahora volverán a intentarlo. Bueno, al principio en realidad no es tan nervioso, pero una vez empiezas a ver el ámbito de toda la gente aquí, de toda la cola, tal, sí que pone un poquitín más nervioso. El examen ha ido bien, a ver, ha sido un poco complicado, pero todo es de ponerse, todo es de estudiar. Casi como todo el mundo que está aquí, pues por buscarse un futuro más próspero.